Jeje, I know D, si tu novio no responde, Gahona, el que lo impresioné, Nixon, el auto no está. Si tu novio no responde, dime cuándo y dónde, que yo sí que soy donde, tú lo llamo y de noche se esconde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y en dónde, que yo sí que soy donde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y dónde, si tu novio no responde, dime cuándo y dónde, que yo sí que soy donde, tú lo llamo y de noche se esconde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y en dónde. Cuando me le pego, le beso en la boca y siento el calor del fuego, como su fragancia la combina con su juego, como lentamente por el cuerpo me despiego. Y se pone rebelde, sola se muerde, me da la verde, si loca se vuelve, Gahona le muerde, se bruta y no vuelve, porque todavía ella no entiende. De que eres diabla de la noche, cuando son las doce, debajo de la luna, nadie la conoce, en diferentes pulsos me seduce y no me habla, tiene cara y ángel con espíritu de diabla. Si tu novio no responde, dime cuándo y dónde, que yo sí que soy donde, tú lo llamo y de noche se esconde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y en dónde, que yo sí que soy donde, vente conmigo y olvidará su nombre, Solo dime cuándo y dónde, mami, tú no vio un cómo, ¿sabes qué? Por lo que he visto, eres una chica que arranca y ya no te sacan, y te sientas sola, pues tu gato no te trata, siempre con el mismo cuándo y con la misma data, tú no se percata, que el dolor te mata. Eres una chica que arranca y ya no te sacan, y te sientas sola, pues tu gato no te trata, siempre con el mismo cuándo y con la misma data, tú no se percata, que el dolor te mata. Porque ya no te enciende, porque ya no te envuelve. Si tu novio no responde, dime cuándo y dónde, que yo sí que soy donde, tú lo llamo y de noche se esconde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y en dónde, que yo sí que soy donde. Si tu novio no responde, dime cuándo y dónde, que yo sí que soy donde, tú lo llamo y de noche se esconde, vente conmigo y olvidará su nombre, solo dime cuándo y en dónde. Que yo sí que soy donde, esto otro es un heroíde, él lo sabe. El señor el guitarra haciendo mania, Nixon el astronauta, y gallona. El que lo impresiona, lamento decirle que, la compañía de nosotrosno. Si tu morio no me tombe